Buenas tardes, queridos vecinos, queridos amigos de Lima y de todo el Perú. Este último jueves viajé a la ciudad de Huamanga y a la ciudad de Huanta. Por cosas de la vida, cuando llegué a Huamanga, me enteré, ahí presencialmente, que había un paro, se habían bloqueado todas las entradas y las salidas de Huamanga, era imposible entrar o salir de Huamanga, debido a que los alumnos de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga habían puesto barricadas después de esperar nueve días que las autoridades de la universidad cumplan con varios ofrecimientos que les habían hecho, en documentos firmados, actos, lo que se acostumbra para pasear a la gente. Los alumnos, desesperados, porque no hay condiciones para estudiar en esa universidad, las falencias son terribles. Ya comenzaron las clases hace un mes, no tienen aulas, les faltan como 15 aulas. Comenzaron las clases hace un mes y no hay catedráticos, y etc. O sea, las condiciones son terribles. Recordemos que esa universidad no solamente llegan a estudiar de las diferentes provincias de mismo Huamanga, sino de los departamentos que están cercanos. Llámese Huancabelica, hay gente que va hasta de Huancayo, qué sé yo. Y ellos necesitan un menú accesible, porque si están en una universidad nacionales, porque no tienen dinero. Bueno, llegué, hice conocer al resto del país lo que sucedía allá en la universidad, y me comprometí a seguir apoyando esta causa. Ese día y a tarde, ellos levantaron esta medida de fuerza, que he dicho sea de paso, gracias al comportamiento de los alumnos y también al sentido común de las autoridades policiales, no hubo ningún disturbio. O sea, se mantuvo todo cerrado, se reunieron en la Plaza de Armas con las autoridades de la universidad para ver a qué acuerdos llegaban, y después de conversar, levantaron el paro, sacaron todas las piedras con que habían cerrado los caminos, y todo volvió a una aparente normalidad. Sin embargo, yo me he comunicado con los dirigentes de la universidad, y resulta que esta vez no han firmado ningún acuerdo. Lo único que ha hecho la universidad es publicar en su página web un anuncio de la Universidad Nacional de San Antonio de Guamanga, que dice, y que lo pueden ver aquí, lo voy a leer, pero lo he bajado para poder explicarles, dice, el Consejo Universitario aprueba demandas estudiantiles. Las aprueba. Ahora vamos a ver cuándo las cumple, ¿no? ¿Qué ha aprobado? La contrata de 82 docentes para las diferentes facultades, aumento de 300 raciones en el comedor universitario, distribución de horarios y salones, devolución de pago por duplicado de carnet universitario y devolución de pago por autoseguro. Esto suena bonito, suena bestial. ¡Guau! Los alumnos lograron entonces sus metas, los alumnos ya han sido reconocidos en lo que han pedido, bestial. Pero no es tan así, porque si documentos que están firmados no los han cumplido, nadie cree que esto se vaya a cumplir. Y hasta el momento, efectivamente, no se ha cumplido. No hay ni siquiera señales de que se vaya a cumplir. Entonces, posiblemente, en diez días, dos semanas más, los alumnos tengan que tomar nuevamente esta medida. Que no es legal, es cierto. O sea, no es legal. O sea, cerrar todas las entradas y salidas de Huamanga causa un problema tremendo hacia el interior del país, los que llegan a Huamanga, los que quieren salir, que es muchísima gente. Pero, a veces, no les queda a los alumnos otra alternativa. Nosotros acá estamos haciendo también algunas gestiones. He hablado con la vaca en mi partido. Y esperamos que la Comisión de Educación se pronuncie sobre esto. Que cite al rector o rectora de las autoridades de esta universidad para que expliquen qué es lo que está sucediendo y cómo van a dar solución a este problema. Porque, realmente, yo me imagino que si esto sucede acá en Huamanga, en Ayacucho, debe estar sucediendo en todas las universidades nacionales al interior del país. Universidades que ya han sido licenciadas por SUNEDO, que se supone que tienen todas las condiciones para dar clases. Ahora, había un hecho bastante preocupante. Los alumnos tenían conocimiento de que el 37% solamente, o sea, del presupuesto que tiene la universidad al mes de octubre, solamente ha gastado el 37%, habiendo tantas necesidades de los estudiantes. Entonces, esto merece que la Comisión de Educación haga una investigación más profunda, que la Comisión de Educación del Congreso cite a las autoridades y que expliquen, primero, por qué han gastado tan poco, segundo, que fundamenten por qué no pueden resolver estos problemas de los alumnos, de los universitarios. ¿Cómo es que abren clases cuando no tienen los catedráticos para que editen esas clases? ¿Cómo es que abren clases cuando no tienen las aulas suficientes? ¿Cómo es que la residencia está ahí, pero está cerrada, sabiendo que la gente que viene a estudiar a la San Cristóbal de Huamanga, no es que vivan ahí en Mimo Huamanga, o sea, que salgan a la universidad y se vayan a su casa. Es gente que viene de diferentes sitios de ese sector de nuestra sierra peruana. En fin, vamos a seguir con esta lucha, vamos a seguir apoyando a los estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y esperamos que se pueda solucionar esto en más breve plazo y que realmente se cumplan estos ofrecimientos que son realmente básicos. Son jóvenes que quieren estudiar. Entonces, ¿cómo quieren que salgan de la pobreza? Si son jóvenes que se han esforzado, se han enmerado para ingresar a la universidad, porque ahí no se ingresa fácil, no es como una universidad privada que vas y te inscribes y ya. Estas universidades tienen que luchar una vacante. Entonces, es gente que quiere superarse y no les queda otro camino que la universidad nacional. Entonces, bueno, inclusive me atrevería a pedirle al presidente Castillo que por favor, ya que siempre viaja, que se dé una vueltita también por Huamanga, por Ayacucho y vea estos temas que son de gran necesidad. Y el que habla de tanta educación, pues que vea que no está funcionando. No está funcionando el sistema educativo superior nacional aquí en el país. En fin, ahora quiero hablarles del segundo motivo por el cual viajé a Huamanga y después viajé a Huanta. Yo tengo 15 años en el caso este de Bustíos. 15 años donde lamentablemente me han destrozado mi vida. Gracias a Dios tengo una formación militar. Como siempre digo, a mí me han preparado para ser prisionero de guerra, para soportar presión al máximo. Y como tal, pues no me da mal. O sea, lo soporto, sigo de buen humor y para adelante. Pero los que no han sido preparados ni tienen por qué haber sido preparados son la familia. Mi esposa, mis hijas y ahora mis nietos. Entonces, para mí no es justo que cuando hace muchos años, el 2014 más o menos, que se inició mi juicio, aparece una señora, Isabel Rodríguez Chipana, y en pleno juicio, dice una mentira, una barbaridad increíble. Dijo que yo la había violado dos veces. Y a raíz de eso, en todos los medios de comunicación, escritos, hablados, subieron primeras planas, reportajes, etcétera, etcétera, diciendo claramente que yo era un violador o sería violadora, etcétera. Y desde entonces, hay mucha gente, por supuesto, el 95% troles, que no se identifican, son anónimos. Entonces, para mí no tiene mayor importancia. O sea, un cobarde que se esconde en el anonimato y que te diga violador, eso es ridículo, ¿no? Eso no le da importancia. Pero sí ha habido gente con nombre y apellido que se han atrevido a servir a rezo. Y yo tenía, ya estaba cansado de decirle que yo soy inocente hasta que se pruebe lo contrario, etcétera. Cosa que por fin se probó. Porque esta señora, patrocinada por el Comité, por la Comisión de Derechos Humanos, que es una ONG, me acusó, o perdón, puse una denuncia, porque la había violado dos veces. Una denuncia de la deshumanidad, porque la violación había sido durante la época en que cometíamos el terrorismo, etcétera. Sin embargo, después de cinco años en que ambas partes hemos presentado testimonios, pruebas, documentos, etcétera, la Fiscalía, que hizo cosas que tal vez nunca se han hecho, o se han hecho muy pocas veces, como por ejemplo, ningún testigo de la señora fue a declarar a la primera llamada, a la segunda llamada, ni a la tercera llamada. O sea, no fueron simplemente. ¿Qué hizo la Fiscalía? ¿Se desistió de esos testigos? No. La Fiscalía fue personalmente a la casa de cada uno de los testigos a interrogarlos en su casa. Fue a buscarlos. En eso se demoraron, creo, un año, en ubicar a los testigos e interrogarlos. Y bueno, cosas como esa. Pero finalmente, finalmente, la cereza del pastel fue que esta señora, en todas sus narrativas, decía claramente que yo la había violado quitándole al hijo que tenía de un año en la espalda. O sea, que lo había arranchado, lo había tirado al suelo y la había violado. Y en la segunda oportunidad fue igual, porque ella estaba con un hijo de un año en la espalda. Y esto sucede en 1988. En las investigaciones, salta que el último hijo que ella ha tenido, que se suponía que en el 88 tenía un año y lo tenía atado en la espalda, en realidad había nacido a fines del 89. Entonces, ese niño tenía un año en el 90. Y la foto que ella había presentado era de 1990. Cosa que logramos, entre varias otras cosas, demostrar. Y esto hizo que ya la fiscalía se decida archivar el caso porque esta señora había mentido groseramente. Muy bien. Comiset, lógicamente, que le había, seguramente, supongo, ofrecido una indemnización que al final me iban a declarar culpable a mí. Y eso significa que yo le iba a tener que pagar una gran cantidad de dinero a ella. El Estado también, porque hay un fondo para aquellas personas que han sido violadas durante la época de emergencia. Hay un fondo especial y sí, les entrego una cantidad de dinero importante o terrenos o algo por el estilo casa. Entonces, ella se iba a ver beneficiada con eso. Y Comiset, lógicamente, pues, iba a recibir más dinero porque eso es lo que hacen las ONG de Derechos Humanos cuando consiguen sentencias para algún militar. Sin embargo, la fiscalía dijo claramente que ella había mentido groseramente y archivo del caso. Comiset apela y después de ocho meses en que la investigación ya no fue a cargo de fiscal hombre, sino de fiscales mujeres, después de ocho meses llegan a la misma conclusión que esta señora había mentido groseramente. ¿Por qué había mentido? Bueno, eso no ha sido, no era objeto de la investigación. Así que no sabemos por qué esta señora de cincuenta y tantos años ha mentido sobre algo tan grave. Imagínense una mujer de cincuenta y tantos años que diga voluntariamente que a mí me violó dos veces tal persona. Es increíble, ¿verdad? O sea, no puedo, o sea, nadie, usando un juicio, podría pensar que fue y lo dijo voluntariamente. O ha estado amenazada de muerte o le han dado prebendas para acoplar su voluntad. Pero ella ha cometido dos delitos graves, gravísimos. Uno, esto lo dijo en un juicio, cuando me estaban juzgando por el caso Agustí, o sea, el primer juicio. Ella mintió bajo juramento. Eso se llama perjurio. Y está penado con una pena mínima de ocho años, me parece. Además, ha cometido otro delito, denuncia calumniosa. Es decir, ella me ha denunciado a mí por haberla violado. Y la fiscalía ya demostró que esa denuncia era falsa, porque esta señora ha mentido groseramente. Entonces ha cometido una denuncia calumniosa, que también se ve en lo penal. Es un crimen, es un delito, que tiene como mínimo seis años de prisión. Bueno, yo ya la he denunciado a esta señora. No por mí, porque sinceramente por mí. Además me quita tiempo y bueno. Pero mis nietos merecen que esto quede totalmente zanjado. No merecen que en el futuro le vayan a decir tu abuelo violador, tu abuelo asesino. Así que por eso lo estoy haciendo. Por mis hijas, por mi esposo, por mi familia, por limpiar mi apellido. Esta señora mintió vilmente. Los medios de comunicación me han hecho leña. Me han destrozado mi carrera política. Como hogar, no han podido hacerlo porque tengo una familia demasiado unida. O sea, yo tengo 41 años de casados con mi esposa y lógicamente somos un matrimonio súper sólido. O sea, ya hemos pasado por las cosas más terribles. Así que no hay que más terrible que estas cosas. No han podido separarnos. Así que nosotros seguimos para adelante. Somos un matrimonio súper sólido. Pero merecemos limpiar nuestro nombre. Es por eso que hice la denuncia respectiva y viajé a la fiscalía para saber en qué situación va esta denuncia. Así que me di con la sorpresa al llegar el viernes que ya se ha abierto la carpeta fiscal y nos están citando para este viernes 21. Bueno, para el 21 me parece que cae el viernes a la señora a las 9 de la mañana y a mí a las 11 de la mañana para iniciar la investigación. Investigación preliminar me parece que se llama y buscar la verdad. Yo estoy decidido a seguir con esto porque la señora ha mentido y si es necesario ir a aguantar una vez por semana voy a ir porque estoy decidido a llevar arresto hasta el final. Esta señora es imposible que haya ido a decir si me han violado dos veces porque simplemente se le ocurrió. Hay gente atrás que tiene o tendría que haberle dado algo, tendría que haberla motivado con algo, algún tipo de prebenda, terreno, chacra, dinero, qué sé yo. Y esa es la verdad que yo quiero conocer porque la señora no se va a salvar de la cárcel, se va a ir por lo menos ocho años presa. Y yo no voy a parar en eso hasta que eso suceda. Así que en algún momento ella tendrá que aceptar ser colaboradora eficaz o lo que sea, ¿no? Y que salga la luz en la investigación, ella tendrá que decir bueno, tal persona me pagó, tal institución o ONG, si fuera así el caso, tomó contacto conmigo, me ofrecieron esto, me ofrecieron el otro, me dijeron que yo ganaba ese juicio, me iban a dar plata, en fin. Hay un mundo de suposiciones. Pero de esas suposiciones algunas van a quedar en claro. Y yo estoy seguro que van a conocerse, van a conocerse finalmente la verdad. Y eso es muy importante para mí porque yo tengo 15 años en esto en que mucha gente, claro, detrás del anonimato se cree con el derecho a decirme violador o asesino cuando yo lo que he hecho es defender a mi patria durante un año en la zona de emergencia, en la zona de guerra. He hecho lo mismo cuando tuvimos la lucha contra el Ecuador. Y bueno, mi generación ha tenido la suerte de participar en varios conflictos y yo he estado presente en ellos de una forma o de otra. Así que me siento orgulloso de mi carrera, me siento orgulloso como hombre, me siento orgulloso de mi familia, me siento orgulloso de los cargos públicos que he ejercido y me siento orgulloso de querer seguir participando, me siento orgulloso de pensar que tengo el conocimiento y la experiencia suficiente para poder ayudar aún más en mi patria. Así que seguimos en esta carrera, pero en esta oportunidad vamos a limpiar primero mi nombre, que no haya motivos o que no haya excusas para que los medios me llamen solamente para preguntarme, pero usted violó, usted mató, pero no le parece, pero usted cómo se presenta así. O sea, podríamos escoger nosotros de alcalde a un violador, podríamos escoger de alcalde a un asesino. Bueno, y con eso te matan, te matan, porque lógicamente la gente lo piensa, ¿no? O sea, un violador es lo más estigmatizado que existe en este mundo, es lo peor, es la peor basura, o sea, ni siquiera entre los delincuentes son aceptados, porque los delincuentes, hasta los delincuentes tienen ciertas ciertas normas, ¿no? Hasta los delincuentes no se meten ni con la mamá ni con los niños, ¿no? Cosa que en esta campaña, por ejemplo, pues fue terrible, porque se metieron hasta con mi pobre madre muerta, ¿no? Y lo peor, que compañeros de armas, pero en fin, así son las cosas, Dios juzga, y ya veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, quería ponerlos al día de estos dos temas. El primero, el primero, vuelvo a repetir, que vamos a estar detrás de la solución para los alumnos de la Universidad Nacional de San Antonio y Guamanga. Y la otra es sobre el caso en que estoy yo denunciando a la señora Isabel Rodríguez Chipana y que no voy a descansar hasta que ella, durante el juicio, tenga que decir quiénes fueron o quiénes, quién o quiénes fueron los que le dieron prebendas o cómo la motivaron para que digan mentiras de ese tamaño. Con ella vamos a tener un careo dentro de, no sé, dos, tres semanas y mi defensa y yo somos los más interesados en que ella asista a este careo y que este careo sea transmitido por los medios, ojalá, porque ahora nosotros confiamos en que va a decir la verdad, porque si esta señora viene y trata de mentir nuevamente, porque por ejemplo sobre la violación ya no puede decir nada porque ya está demostrado que eso fue falso. Entonces vamos a ver si viene y dice la verdad, porque si vuelve a mentir entonces ya nos abrirá el camino para pedirle prisión preventiva. Lo que queremos es que venga y diga la verdad. En fin, queridos amigos, gracias por escucharme, gracias por escucharme, yo creo que este medio nos va a permitir estar en comunicación más constantemente para hablar sobre diferentes temas, ¿no?, que son de importancia y de actualidad y creo que eso es lo que este medio me va a permitir hacer a partir de la fecha. Pero me mantengo actualizado, seguimos en la lucha, queremos que Podemos Perú siga creciendo, vamos a viajar a provincias, vamos a seguir recorriendo el país y creando alianzas donde sea necesario, abriendo nuestras bases para que el partido siga creciendo, fortaleciéndose y podamos seguir en la brega para poder lograr en algún momento mejoras para la población. Como lo que está haciendo en este momento nuestra bancada en el Congreso, que todos nuestros proyectos de ley y todas las acciones que realizamos en el Congreso están justamente dirigidas a lograr el bienestar de la mayoría. como por ejemplo y con esto termino y que quede claro que nuestra posición sobre la actual situación política y económica es que se vayan todos. Tal es así que de Dina Calle nuestra segunda vicepresidenta en el Congreso y que pertenece a la bancada de Podemos Perú ha presentado un proyecto de ley para el adelanto de elecciones para el 2023 tanto del Ejecutivo como del Congreso es decir que se vayan todos esa es nuestra posición oficial no debe quedarse ni el Presidente Castillo ni este Congreso deben haber elecciones generales nuevamente adelantadas esa es nuestra posición es el proyecto de ley que hemos presentado y esperamos sinceramente que ya se discutió en la Comisión de Constitución y que sea aprobado en el Congreso bueno queridos amigos nos vemos posiblemente mañana o en cualquier momento muchas gracias por su atención un beso un beso un beso